Hola Scorpio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y vamos a hacer la lectura de la próxima relación para mujeres y para hombres lo que vamos a revisar en esta lectura es cómo va a ser la próxima relación cómo es la personalidad de esta persona, cómo se va a ir desarrollando todo qué consejo te quieren dar las cartas del tarot como esta es una lectura general para todas las personas de Scorpio te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente además te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos Scorpio, Scorpio se presenta una persona que puede ser tanto de signo de Tauro como de signo de Libra a ver si no me queda algo más por ahí esto es más o menos lo que se puede estar presentando una persona que te viene prácticamente como una especie de pareja kármica algo que te viene del cielo, pero algo que te viene bueno bueno para ti una persona que puede resultar un poco parca un poco de ideas férreas una persona que se me presenta como muy correcta que tiene las cosas muy claras muy dicha rachera con la que te puedes pasar muy buenos momentos una persona que en todo momento es como firme como que siempre sabes de qué palo va pero tanto puede aparecer en tu vida como por momentos desaparecer por momentos es como que se evade de la realidad no está no se le ve por ahí y por momentos aparece pero en plena esplendor es una pareja que viene a formar pareja contigo una pareja que podría resultar de alguna forma en boda viene realmente a llenar tu vida a darte de todo ahí está la carta del sol que te acompaña en esta relación dice como que esta persona te va a estar complementando bastante bien pero hace falta como que esta relación o esta persona encuentre su propio balance tiene que encontrar su propio lugar y esto se da más por problemas personales por situaciones del pasado por situaciones que en este momento le pueden estar agobiando en el momento en que le conozcas en el momento en que estés con esta persona puede tener sus cuestiones aparte problemas de trabajo, problemas familiares problemas de alguna índole que a veces le hacen que esté lejos que a veces le hacen que no esté simplemente a tu lado y esta persona va a tener que encontrar ese balance para tener una relación contigo que funcione y la va a ir teniendo entonces pasará de estoy, desaparezco, estoy, desaparezco a mira, cada vez estoy aquí más, más tiempo ¿no? hay un tema de confianza de poderte contar lo que me pasa de poderte contar que tengo ciertos problemas ya te digo familiares de mi grupo de trabajo o cualquier cosa por el estilo pero que hace que esta persona pum, desaparezca ¿vale? del panorama y eso aquí te va a desbalancear bastante te va a preocupar pero a la vez tú dices oye, pero es que me encanta o sea, nos llevamos muy bien pero en eso pum, desaparece ¿vale? las cartas también te dicen hay como temas que os diferencian mucho sea porque os dedicáis a trabajos muy distintos porque a lo mejor forma parte de tu empresa y en la empresa no te pueden ver con él, con ella ¿no? por tu rango o por el rango de esa persona o porque pertenecéis a grupos sociales a grupos socioeconómicos muy distintos y entonces esto trae estas idas y venidas hay muchas diferencias pero a la vez de las cartas se dicen confía en la gente que quieres para que analice contigo toda la situación ¿eh? porque a veces uno pues se centra un poco en lo malo ¿no? y los amigos alrededor te ayudan a clarificar conceptos a clarificar ideas y te dicen oye, si después de todo no pasa nada si... a ver, o sea no es tan terrible como tú lo ves ¿vale? entonces ayúdate de gente que te ayude a dilucidar con mayor claridad la situación que tú personalmente estés viviendo ¿vale? además en lo que es la sensualidad en lo que es vuestra relación íntima una relación íntima altamente fogosa altamente candente incandescente podríamos llamar hay una atracción sumamente fuerte entre vosotros dos cuidado, cuidado porque es que aquí incendiáis lo que haya que incendiar y esto no tiene más que haber empezado ojo las cartas lo que me muestran es como que empezáis de forma muy ardiente ¿sí? y cada vez vais a más a más a más a más a más es como el camino que recién inicia a la escalera que recién empezáis a subir ¿vale? pero claro tiene esta situación donde te vas a estar encontrando en muchos momentos en que necesitas a esta persona y esta persona está como fugada extraviada por ahí ¿eh? pero tú le necesitas le echas en falta y cuando viene es espectacular cuando viene te saca de órbita cuando aparece te extrapola a otro mundo ¿sí? pero en eso otra vez estás ¿no? porque otra vez se desaparece y otra vez estás sufriendo ¿no? y vas a tener una como decir una constante de ¿qué hago? me quedo me voy me quedo me voy es un poco lo que lo que lo que vas a tener y es las cartas un poco te lo muestran distinto ¿no? o sea quédate quédate a la batalla quédate a combatir porque esta persona está por ti otra cosa es que tiene pues a lo mejor qué sé yo es una persona con muchas responsabilidades o que viaja ¿sabes? a mí a ver voy a voy a volver a preguntarlo pero es que a mí no me sale un tema de engaños ni nada a mí me sale problemas personales ¿ves? tiene múltiples vamos a decir problemas reuniones cuestiones familiares que le abstraen de estar contigo que le abstraen en su mundo en sus cosas ¿sí? y no es que pase nada malo lo que pasa es que tiene pues otras cosas que hacer ¿vale? y a veces pues no las puede hacer contigo ¿sí? entonces ahí es donde tú puedes estar pues sufriendo por un lado sufriendo por otro y tienes que encontrar como ese centro ese ese punto donde puedes llevar la relación con esta persona que ojo te va a encantar te va a fascinar bastante por eso es que luego cuando desaparece cuando no está o cuando está trabajando o cuando está de viaje o lo que tenga que hacer por eso te sientes tan mal tan sola solo miserable ¿dónde está? porque estás tan bien tan fascinado fascinada cuando le tienes que no le quieres soltar por nada ¿m? por eso es lógicamente 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 cada caso será distinto cada persona verá la problemática de esto diferente diferente pero aquí lo que se puede estar viendo es una situación ¿sí? donde habrá gente que aguante toda esta situación y entonces será una cosa maravillosa porque luego este ritmo cambia ¿no? porque luego atrapas de tal forma a esta persona que de por sí ya te tiene a ti atrapado atrapada ojo pero atrapas de tal forma a esta persona que logras empezar a ver cuál es el problema y lo llevas de otra forma ¿no? y giras la suerte de esta relación ¿eh? pero esto se le da con tiempo esto se le da con paciencia esto se le da encontrando la solución y entendiendo muy bien estas a veces idas y venidas de esta persona ¿vale? entonces ahí es donde logras superar este problema y la relación marcha sobre ruedas luego ¿vale? entonces esta es una pareja que se compenetra muy bien que hay un amor que se va a estar logrando pero que tiene estas diferencias que salvar ¿vale? y pronto podrás hacerla salvar pero hay que resistir al principio ya te digo te va a costar lo tuyo ¿vale? pero luego esto se sobrepasa ¿vale? angelito ¡ascorpio! escorpio yo te auguro una muy bonita relación aguanta firme no dejes escapar a tu persona especial si te ha gustado este vídeo dame tu like y comparte con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y pica en la campanita para que siga recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós adiós